Este domingo en Hablemos de Cooperativismo, en nuestro segmento de la entrevista junto al Dr. Gustavo Alarcón nos acompañará el Dr. Fabián Cando, gerente de la red Equinoxio. Además en el segmento de la Cepsinforma conoceremos valiosa información acerca de la economía popular y solidaria. Y en tu segmento favorito, recomienda, conoceremos más de nuestros socios emprendedores. Esto y mucho más en Hablemos de Cooperativismo, domingo a las 7 y 30 por la señal DRTU.